Estoy muy feliz de estar aquí por Fotobrick, que es una iniciativa necesaria. No es una cosa frivola, es una cosa que tenía yo pendiente para poder ayudar a esta iniciativa. Yo creo que como fotógrafo, como creador, que es para mí una disciplina humanista, hay un deber con la sociedad, no tanto un deber, sino una necesidad de hacer, que está en la base de mi búsqueda, de mi trabajo, de ir al encuentro de personas que están menos visibles, en este caso con Fotobrick es la infancia, en una crisis que se está haciendo muy dura, poder aportar mi granito de arena, que es muy pequeño, pero juntarme con otras personas que también creen que hay iniciativas posibles, es fundamental. Quería agradecer a todo el equipo de Fotobrick. Vengo y voy 10 años, un poquito más, haciendo un proyecto personal, aunque yo soy un hombre ya de medio siglo casi, o sea que un joven, viejo fotógrafo. Creo que he empezado a hacer fotos desde niño, cuando mis ojos se ponían en las imágenes que había en París o en el Museo del Louvre. Esta tarde voy a hablar un poco de esto, de mi recorrido, de la fe que tengo en el retrato, un proyecto muy personal, un proyecto de historias de personas. Es una forma de vida, lo que empezó muy tímidamente hace más de una década. Ahora es una droga, es un ensino de vida a diario, una época complicada, pero un proyecto que quiero hacer, que es parte de mi plan de vida. Que es muy gratificante trabajar con los demás y crear, crear con otro este ritual de un poco acto de rebeldía, tal vez, y de jugar un poco a la eternidad, la fe en el otro y darle visibilidad a la lucha contra el olvido. Y esta noche, pues, la charla será sobre eso, apoyado por imágenes, imágenes de otros fotógrafos, los que han hecho, que he creído en el viaje fotográfico, y también algunas imágenes de mi, como se han seguido, como se han articulado esos proyectos que hoy en día siguen y me llevan en los últimos días en el Alentejo, en Portugal. Nada más, muchas gracias. Gracias.